Hola humano, bienvenido a un corto documental de MarginalMedia. Primero, gracias a todos aquellos que dejasteis correr los anuncios que aparecieron durante algunos de nuestros vídeos. En mis tiempos, cuando solo teníamos la tele, los anuncios eran el momento ideal para ir a orinar o sacar un snack de la nevera con tal de no verlos. Hoy en día se puede hacer exactamente lo mismo y al mismo tiempo estás apoyando y patrocinando un contenido. Nunca pensé que dejar correr los anuncios pudiese llegar a ser un acto de activismo social, pero con nosotros lo es. Gracias por vuestro apoyo. Los 20, 30 o 40 dólares que sacamos de un vídeo pueden servirnos para pagar a un editor y yo dedicar ese tiempo que no emplee en la edición en crear otro texto y otra voz para vosotros. Vuestro apoyo es una inversión en el contenido que os ofrecemos. Con él nos obligáis a no cambiar demasiado, a no perder el espíritu de denuncia y marginalidad que nos caracteriza, el que demandáis. Gracias. Imagínese usted esto. Hay una pandemia mortal. A su comunidad le ha ido significativamente mejor que a la mayoría, al menos hasta ahora. Buena parte de sus vecinos piensan que sus líderes lo han hecho bien. Al mismo tiempo, un poco menos de la mitad de su comunidad, el 39%, obtiene sus noticias e información a través de un sitio web administrado por una corporación extranjera con sede a miles de kilómetros de distancia. La mayoría en su comunidad dice que su gobierno debería regular ese sitio web. Tal vez creen que la corporación es demasiado poderosa o está tomando demasiado dinero de los competidores locales o tienen alguna otra razón. Su gobierno avanza hacia la exigencia de que la empresa pague a las organizaciones de noticias locales por vincular sus artículos. Algunos expertos piensan que esta regulación es una buena idea. Otros que está a medias y es contraproducente. La empresa se niega. Toma una opción dura. Bloquear a los usuarios de su comunidad para que no utilicen su sitio para acceder a cualquier noticia. Y no solo noticias. Los políticos que se postulan para la reelección. Los grupos que trabajan con víctimas de la violencia doméstica. El servicio meteorológico estatal. Incluso las oficinas de salud del gobierno en medio de la pandemia desaparecen. Bloqueados. Ante las reacciones, el acceso a algunos de estos grupos y servicios es desbloqueado más tarde. Otros no. Ese 39% de ciudadanos que recibe sus noticias a través del sitio web extranjero. Sus vecinos y familiares sigue revisándolo porque los hábitos tardan en cambiarse. Primeros informes sugieren que, con las noticias bloqueadas, comienzan a proliferar en su lugar rumores y especulaciones, no todos ellos fácticos. Algo peligroso en medio de una pandemia. Todo eso sucedió hace poco más de un mes en el país donde resido, Australia. La empresa es Facebook. Viendo usted esta situación desde lejos, podrá culpar de este desaguisado a Facebook o al gobierno australiano o incluso a ambos. Pero la historia la traemos porque representa una tendencia que ha ido creciendo desde hace unos años. Facebook y otras plataformas de redes sociales actúan como poderes reacios en las sociedades donde operan. Y su jerarquía puede afectar sus libertades. Si usted siente esta situación como yo la siento, como algo nuevo, es solo porque usted es tan afortunado como yo y vive en una democracia occidental rica donde estas empresas han sido hasta ahora más humildes y no en el mundo en desarrollo, donde han sido más audaces. Una mañana de octubre de 2017, los editores de Página 7, el tercer sitio de noticias más grande de Bolivia, se dieron cuenta de que las visitas provenientes de Facebook estaban cayendo en picado. La publicación hacía poco había sido afectada por ciberataques y los editores temieron que estuviera siendo blanco de ciberatacantes leales al gobierno del presidente Evo Morales. Sin embargo, no era culpa del gobierno, sino de Facebook. La empresa de Mark Zuckerberg estaba probando una nueva versión de su muy popular sección de noticias y había eliminado los sitios noticiosos profesionales del contenido que la gente normalmente ve para relegarlos a una nueva sección de Facebook llamada Explorar. Bolivia se había convertido en un conejillo de indias de la empresa de Silicon Valley. Junto a Bolivia, países como Eslovaquia, Camboya, Serbia, Sri Lanka o Guatemala, los otros países incluidos en el programa Explore o Explorar, son campos de prueba ideales gracias al creciente número de habitantes incorporándose al internet. Con el propósito de mantener a la gente más tiempo pegados a la pantalla, en un esfuerzo por impulsar lo que Facebook llama interacción significativa entre los usuarios, la empresa relegó a periódicos y organizaciones de noticias en estos países de su fuente de noticias principal a una página secundaria. Los medios de comunicación de esos países informaron de una caída en picado de lectores. La desinformación y el discurso de odio compartidos por los usuarios cotidianos aumentaron en su lugar, amplificando el impacto de historias inventadas y sensacionalistas. Adam Mosseri, dirigente de la sección de noticias de Facebook, declaró entonces, no hay un plan actual para llevar a cabo los cambios más allá de estos países de prueba. Sin embargo, en enero de 2018, Facebook anunciaba planes de hacer cambios similares a su sección de noticias en todo el mundo. Zuckerberg comentaba que quería reducir lo que él llamó contenido pasivo, vídeos y artículos que los usuarios usualmente solo se sientan a mirar o leer para que el tiempo que pasen los usuarios en el sitio estuviese bien empleado, compartiendo cosas entre familia y amigos. Mientras duró este experimento, muchos de nosotros nos perdimos el panorama general. Las noticias más creíbles, dijo Nalaka Gunawardene, analista de tecnología en Sri Lanka, uno de los países afectados. Las consecuencias no deseadas pueden ser significativas en sociedades que ya son volátiles, sociedades donde ya se están acumulando tensiones comunitarias u otros tipos de tensiones, dijo. Entonces, un pequeño empujón de una plataforma como Facebook puede encenderlo. En el caso de Sri Lanka, falsos rumores difundidos en Facebook provocaron disturbios entre budistas y musulmanes. Antes de los incidentes, funcionarios del gobierno y grupos de derechos humanos le habían estado pidiendo a Facebook durante semanas que eliminara el discurso de odio o al menos limitar a su propagación, pero fueron ignorados. Finalmente, el gobierno bloqueó el acceso nacional a Facebook y otras plataformas. Lo hizo de mala gana, reconociendo el mérito de las redes sociales por ayudar a marcar el comienzo de la naciente democracia de su país, pero como medida de frenar la espiral de odio. Finalmente, Facebook respondió prometiendo actuar. También cerró el proyecto Explorar. Más tarde asumió la responsabilidad de haber ayudado a impulsar la violencia. Australia ahora. Los países involucrados en el proyecto Explorar en 2017-2018 encajan en un patrón que se remonta a 2012, cuando el gobierno de India bloqueó el acceso a las plataformas sociales estadounidenses a las que acusó de ayudar a provocar disturbios mortales. Vale la pena familiarizarse con este patrón, porque a medida que los gobiernos se vuelven más audaces para exigir cambios a las empresas y las empresas se vuelven más audaces combatiendo los cambios, esta batalla entre el gobierno australiano y los gigantes tecnológicos en torno a la información es algo que vamos a ver más a menudo. Más o menos funciona así. Las empresas estadounidenses de redes sociales se mueven rápidamente para dominar un mercado. Tal vez incluso cubran las tarifas de datos móviles de los usuarios, como Facebook pretendió en India, lo que hace que sus servicios sean la única opción asequible para muchas personas. Por diseño, millones de personas confían en las plataformas como su principal fuente de noticias. Se da un desacuerdo entre el gobierno y las empresas sobre cómo operan sus servicios. Y el desacuerdo se intensifica hasta que uno de ellos bloquea el acceso. Richard Allan, un ejecutivo de Facebook, dijo en 2018 que quien tiene el arma definitiva, que es el interruptor de apagado, son los gobiernos, que son ellos los que desconectan. Pero no es lo que acaba de ocurrir en Australia. Lo de ahora es un recordatorio de que las empresas también tienen ese poder. Los servicios de redes sociales no son un producto más. No es como retirar un medicamento contaminado de los estantes de las tiendas o un modelo de coche fallido. Los servicios de las redes sociales, debido a los esfuerzos de las propias empresas, se han entrelazado con los servicios esenciales de la comunidad y para muchos usuarios no se pueden distinguir de ellos. Es cierto que sitios como Facebook o YouTube no son las únicas formas de acceder a la información. Los australianos que desean actualizaciones de la autoridad sanitaria estatal o que necesitan desesperadamente comunicarse con su organización local para denunciar un abuso doméstico tienen otras formas de acceder a estos servicios. Pero las empresas, por diseño, han dominado de manera tan eficaz y despiadada el flujo de información en todo el mundo que se han vuelto esenciales. Es lo que dicen muchos grupos de derechos humanos. Human Rights Watch, en un comunicado en el que pidió a Facebook que levante inmediatamente estas restricciones impuestas en Australia, acusó a la empresa de restringir y censurar severamente el flujo de información a los australianos. Incluso los críticos más duros de Facebook en el gobierno de Sri Lanka, que lo vieron como cómplice de violencia mortal, dijeron que se habían angustiado por bloquear el acceso y se apresuraron a restablecerlo porque Facebook y otras plataformas se habían vuelto indispensables. Estas lejanas corporaciones se habían integrado en la sociedad de Sri Lanka, para bien o para mal. Gunawardene dijo entonces, debido a que la plataforma es global y tiene más de 2.000 millones de usuarios, es posible que no se den cuenta de todas las consecuencias. Facebook y otras empresas dedican ahora más recursos a gestionar su influencia de forma responsable, pero el alcance de su poder puede ser dañino en países socialmente inestables si permite que la calidad de la información se deteriore. Los gobiernos tampoco lo tienen fácil. Buscan, de manera imperfecta, mejorar tanto su comprensión de la influencia de las plataformas sociales como sus palancas para guiarlas. Pero estas siguen siendo corporaciones privadas, no elegidas, gobernadas por el imperativo de maximizar el valor para los accionistas. La capitalización de mercado de Facebook es aproximadamente 20 veces el tamaño de la economía nacional mediana del mundo. Nuestros servicios están cada vez más arraigados en nuestra infraestructura de información, tanto si las empresas quieren esa responsabilidad como si no. Lo que significa que sus intereses, corporativos, financieros, los que sean, han de equilibrarse con otras necesidades como, por ejemplo, el acceso de los ciudadanos a las noticias durante una pandemia. Australia sale ahora con una ley para que plataformas como Google y Facebook paguen por las noticias que obtienen de los medios de comunicación en un intento de proteger el periodismo y la información de calidad. La ley fuerza a las empresas tecnológicas a negociar un pago a los medios locales en contraprestación por los contenidos que publican en el Internet. Google amenazó con bloquear su motor de búsqueda, pero Australia no cedió y ahora ya busca acuerdos con el sector periodístico para no verse obligada a dejar de operar en el país. Con Facebook sí tuvo que ceder. Facebook mantuvo el bloqueo de noticias durante varios días hasta que el gobierno manifestó que haría enmiendas a las leyes, incluida la de darle a Facebook más tiempo para llegar a acuerdos. La situación ahora es que Facebook ha levantado su prohibición, pero Campbell Brown, vicepresidente de la compañía, ha dicho que Facebook se reserva el derecho a eliminar el contenido de noticias australianas nuevamente en el futuro. Ayer fue Sri Lanka, hoy es Australia y mañana será donde tú resides. El reinado de los monarcas de la información y los datos no ha hecho más que comenzar. Hasta la próxima. La paz. Gracias por ver el video.